Bueno, estamos en un lobby y estamos con una personita muy especial que es Luzu, hola Luzu ¿Qué tal estás? Pues muy bien, estoy muy nervioso porque hoy quiero luchar en SkyWars pero tengo miedo de lo que va a pasar Los enemigos hablan sobre nosotros, el miedo les zurra al oído Vamos, y van a pillar chavales, vamos allá A mi izquierda, eh, celo Vale, a mi izquierda, vale, perfecto, perfectísimamente Lucharé bajo las estrellas y las sombras de la noche Ay, sí Me ha quedado un poco retrasado como lo he dicho Sí, pero no pasa nada, es poético